El paladio es un metal de transición del grupo 8 en la tabla periódica. Su símbolo es PD, su número atómico es 46, su masa atómica es 106.42 UMAS, su electronegatividad es 2.2 y sus niveles de oxidación son 4 y 2. Metal sólido, dúctil, maleable y de color blanco plateado que se funde mejor que el platino y puede soldarse fácilmente. Finamente dividido, el paladio es un óptimo absorbente para algunos gases como el hidrógeno y el acetileno. Alrededor de los 100 centígrados puede absorber unas mil veces su volumen de estos gases. A temperatura ambiente, es resistente a la corrosión y reacciona con el cloro. En caliente reacciona superficialmente con el oxígeno del aire. Se disuelve en el ácido nítrico, siendo el único de los metales de su grupo que lo hace. Forma compuestos divalentes y tetravalentes. Su nombre se deriva del asteroide Palas, descubierto poco tiempo antes, que fue llamado así en honor a la diosa griega de la sabiduría. El paladio fue descubierto, junto con el Rodio, por W.H. Wollaston en 1803. El paladio es el lugar 71 en abundancia en la corteza terrestre. Se encuentra libre en arenas y gravas que pueden contener por encima del 1.4% de paladio. En estado combinado, acompaña los minerales de níquel, cobre y zinc de los que se extrae como subproducto. El uso más importante del metal es en el campo de las comunicaciones, donde se usa, aleado con plata y cobre, en la fabricación de relés y para contactos eléctricos especiales, sometidos a la acción de la corrosión o a esfuerzos mecánicos importantes. Se usa como catalizador en algunos procesos como la hidrogenación de alcanos. A lesiones de paladio se usan en odontología para prótesis dentales, para resistencias eléctricas de precisión, para resortes no magnéticos en relojería, para cubrir espejos especiales, para la soldadura del acero inoxidable y como protección contra la corrosión. También se usa como oro blanco en joyería, aleado con oro.